Corte Suprema de Justicia abrió nueva investigación contra Iván Námeh. Iván Námeh, presidente del Senado, está bajo investigación por irregularidades en el proceso electoral de 2022. La Corte Suprema de Justicia abrió una nueva indagación previa contra el presidente del Senado, Iván Námeh, por presuntas irregularidades en el proceso electoral del 2022. La Sala de Instrucción investiga supuestos ofrecimientos de inversiones en el departamento del Chocó a cambio de votos. Según el tribunal, los ofrecimientos harían parte de los grupos indicativos para proyectos en Río Quito y Río Iroh. El tribunal practicará las pruebas para establecer si hay mérito suficiente para vincular formalmente a Iván Námeh en el proceso por medio de una indagatoria. Otra investigación contra Iván Námeh El caso por los supuestos ofrecimientos en el Chocó se suma a otra investigación de la Corte Suprema de Justicia, relacionada con las denuncias de Isleire Pinilla, ex subdirector de la Uribe Nacional de Gestión del Riesgo, UNGRD, que señala a Iván Námeh de haber recibido dinero para impulsar las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro y las elecciones regionales. Por ese caso, el acto tribunal ordenó realizar inspecciones a la UNGRD y al Congreso para establecer las conductas presuntamente irregulares de Námeh, y de Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, quien también está siendo investigado por este escándalo. En respuesta a este caso, el senador emitió un comunicado en el que afirma que no conoce a Pinilla y niega los señalamientos. El país entero ha sido testigo de mis actuaciones públicas en el debate democrático. Estoy dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes para aclarar cualquier interrogante que pueda haber sobre mi conducta. Además, a finales de 2023, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso contra Iván Námeh por supuestos vínculos con los rasgos costeños, pues un hombre conocido con el alias de Pistón aseguró que el grupo criminal le dio apoyo político al presidente del Congreso. Sala Especial de Instrucción de Reino Nacional Aralegüística